Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Y vamos a hablar de pintura, bueno, vamos a hablar de las artes plásticas en general. Y para ello contamos con la presencia de Begoña Inchaustek. Bienvenida. Gracias. Por empezar, por lo último, su última exposición lleva el título de Palabras que vuelan. Y me parece que las palabras y el contenido de las palabras que aparecen también en esa exposición, además de cuadros, son importantes dentro de su interés y dentro de su intención. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, la palabra es algo que tiene muchísima energía y muchísimo poder y creo la misma relación y paralelismo con la pintura. Entonces, si me refiero a la poesía, es como el alma de las cosas, no queda contenido solamente en un texto, sino toda la fuerza que ese texto va a transmitir. En la pintura ocurre lo mismo. Cuando planteo un trabajo, sea un soporte pequeño o un soporte grande, las formas, las limito siempre, lo que llamamos nosotros en pintura cortadas a sangre, porque se expanden. Entonces, en este trabajo de Palabras que vuelan, lo que he querido manifestar es cómo, desde el alma de la persona, el sentir y la actuación, tanto de palabra como de pintura, tiene un poder que genera y transforma un lugar, todas las personas. Entonces, este lugar en concreto, la instalación creada para la Galería Vanguardia, es muy importante para mí porque un espacio vacío, podríamos decir que es un no lugar, no tiene sentido, no tiene ninguna significación. Entonces, creas una instalación para la Galería Vanguardia en concreto y con el juego de pinturas y palabras empiezas a generar todo un campo de energía unido al espectador que prolonga estas sensaciones, que lo aumenta, que es lo que me interesa a mí como trabajo. Entonces, en esta exposición recoge los últimos trabajos realizados por usted. Sí. Eso es lo que estamos precisamente viendo, imágenes de los preparativos de la exposición. Sí, el montaje fue muy dificultoso, porque había que suspender las letras que imitaban acero de un techo muy alto y demás. Esas son las que estamos viendo. Sí, sí, pero he tenido colaboración de una gente estupenda que ha hecho todo el montaje. Sí, sí. Y de esa manera quería también hacer ver con los ojos lo de palabras que vuelan, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Jugar con su sombra, pinturas, palabras que se salen de los cuadros, que se amplían a las paredes, letras y palabras y poemas que recorren las paredes, que salen por el techo, que salen de la galería, y luego a través de la voz que el hombre las traslada afuera. Por eso, el día de la inauguración hubo rasodas que jugaban con los poemas entre el público, que fue precioso porque lo hicieron muy bien. Deduzco entonces que además de, digamos, de todos y cada uno de los elementos que compone esa exposición, hay como una unidad, ¿no? Sí. O sea, hay un objetivo, hay un intento, hay una intención, ¿no? Sí, es una idea de fondo. Yo me podría, si me haces definirme como artista, que es algo que nunca sé, entonces te diría que me posiciono en el arte de las ideas. No estoy refiriéndome al arte conceptual, que creo que es mucho más pretencioso. Me quedo en el campo de las ideas, donde a veces una pintura ya en sí ya es pensamiento. Pero creo que cada proyecto tiene que tener una idea de conjunto global. Y ahí entramos en un tema muy interesante para los artistas y que crea muchísimas diferencias. Bueno, estamos, perdóneme, estamos viendo imágenes, una gran expectación, Cauxo, ¿no? Sí, sí, fue una pasada. De todas y cada uno de los detalles, ¿no? Sí, una pasada, no cabía nadie, se rompieron las letras por el pisar de los zapatos. Ahí estamos viendo las sombras, ¿verdad? Sí. Eso es lo que estamos viendo, cómo se proyecta. El espacio en sí, por la cantidad de afluencia y existencia que hubo. Estaba hablando cuando lo he interrumpido, eso de la idea y cómo el arte es, supongo, pues eso, una manifestación de esas ideas, ¿no? Un comunicar, ¿no? Claro. Esa sería su concepción como artista. Y eso es lo que se ve también en ese... Y, bueno, estos son los rasos, a los que... Sí, Iñaki y Rutia, que es un raso excepcional. Metáforas de la imaginación, trazan arcos desde ese lugar del corazón. Eran también los versos que aparecían colgados y que aparecen por la exposición, los que además se leían, ¿verdad? Sí. De esa manera. Desnudan del papel, empiezan las señales de un terrible romance. Todo de primera mano. Esa frase, todo de primera mano, es muy importante porque cuando me planteo un trabajo, intentas siempre, por supuesto, crear de ti. Y encuentras cantidad de conexiones. Recuerdo un viaje a París, en la exposición París Moscú, que encontré que un catálogo, viendo un catálogo de estos apellidos rusos que todos son consonantes y no entiendes nada, y veo una obra que es igual que lo que yo pinto. Entonces, aquí se plantea qué ocurre con las conexiones de los artistas. Y la interpretación que yo hago es que, a pesar de las distancias culturales, por eso en el poema digo, pinto ante un espectador inexistente. Y planteo un artista que es de cualquier parte, a pesar de las diferencias y de los grupos. Es decir, este puede ser un grupo de arte vasco, estos son artistas navarros, estos son unos artistas franceses. Yo pienso que el artista es de cualquier parte, porque trabajamos un poco de las raíces más primitivas humanas. Cualquier antropólogo puede valorar mejor que nadie. Y por lo tanto, hay conexiones a parte del espacio y del tiempo. Y lo que quiero decir es que, en el fondo, el artista viva aquí o viva en un pueblito de Rusia, existencialmente nos estamos planteando las mismas cosas. Y a veces por eso surgen estas conexiones. Por explicar más detenidamente a nuestros espectadores el contenido de la exposición, creo que son 14 las obras que se muestran. Trajimos muchísimas más, pero la Galería Vanguardia es una galería preciosa en cuanto a estructura arquitectónica. Y como eran obras de soporte grande, pues nos parecía excesivo. Y Petra, la galerista, que es una galerista fantástica, con una experiencia muy grande en el campo del arte, decidió no meter más, que había suficiente información, suficiente obra, y entonces agarramos el camión y volvemos a... Bueno, hemos comentado que es una obra hecha en los últimos años, hecha intencionadamente para la exposición, ya estaba previsto en la exposición, y por lo tanto es un trabajo hecho para... Sí, sí, sí. Y entonces ha sido más fácil el vincularlo a esa idea que tenía ya premeritada. Sí, 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 es un trabajo reciente de estos dos últimos años. De esa manera, y veo que ha puesto un especial énfasis en la vinculación, ¿no?, entre la poesía, la palabra, la intención. Sí, son elementos... Muchas veces las personas te preguntan, o los críticos, ¿no?, si empiezas del poema... El poema es todo, de hecho, en algunas obras que no sabía qué título poner, los que no tienen poemas son los que se titulan poemas sin nombre, porque ya la pintura en sí es un verdadero poema. Una pintura... Yo veo Rosco, que es uno de mis grandes admiradores, con los que me identifico muy bien. Y cuando veo una obra suya, estoy viendo pensamiento. Entonces deduzco que también, si todo estaba tan preparado, conceptualmente incluso, hasta la colocación, imagino, de los cuadros, ¿no?, estaba ya totalmente prevista para lograr esa unidad. Estamos viendo algunos de ellos, no sé si algunos tienen una especial significación dentro de... Todos, todo el trabajo en conjunto. Pero este que estamos viendo, por ejemplo... Ese es un trabajo que me interesa muchísimo, porque en él es uno de los que considero que... Lo mismo que hablo de que las palabras vuelan, a mí me interesa muchísimo que dentro de la obra creo unos vacíos, y en estos vacíos hay formas que vuelan y generan movimiento, y que parece que también se salen de lo que es el cuadro en sí, ¿no? Lo que decía el alma de las cosas, como se extiende al resto. Y en concreto, en esta obra que ha aparecido me... O sea, es una muestra clara, ¿no?, de lo que quiere decir. Bueno, algunos de ellos, y yo creo que no podría faltar un homenaje a Oteiza. Sí, sí. Por su... Jorge ha sido... Sí, es un homenaje a Jorge Oteiza. Esta obra está realizada con óleo, al estilo tradicional. Hay muchas preguntas, ¿cómo elaborar los colores para que tengan tanta fuerza, tanto brillo? Yo utilizo la pintura de la vieja usanza. Cojo pigmento químicamente puro y lo elaboro con los materiales indistintamente. Trabajo con acrílico, con óleo, con poliéster, con... Cada obra necesita un material. Pero le gusta entonces implicarse desde el principio, desde los materiales, desde la elaboración de los materiales, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, a veces el propio material ya te da el rumbo que debes tomar. En esta obra está realizada toda con óleo, y después he partido de la esfera de una de sus obras, que es una chapa de hierro roñada, intencionalmente. ¿Estamos viendo lo que estamos viendo? Sí, sí.